¿Te consideras guapo o feo? Yo guapo, gracias Bueno, pues el día de hoy estamos aquí Estamos iniciando con este vato, ¿cómo te llamas? Gerardo Ah, es una pregunta muy buena y muy chida Yo creo que tú vas a saber responderla muy bien ¿Tú te consideras guapo? No ¿No? No, es que está difícil acá los chavos de ahora ¿Cuáles son los parámetros o qué? Puro pinche güero, con ojos azules No, así no está bien ¿Cómo te llamas tú? Leo Leo, sencillo, ¿te consideras guapo tú? Sí, hermoso Tan guapillo, tan carita Les voy a decir smash o pass, ¿ok? Ah, pero si lo hace la otra pendeja Todos aplaudimos, ¿no? Humilde, menta, ¿no? Humilde ¿Tú qué le dices a las personas que no te consideran guapo? Que me vean Perdóname mi amor por ser tan guapo Bueno, pues continuamos, estamos aquí con... Janet y con Carla ¿Cómo? ¿Tú te consideras guapa? Sí Así Sí Aunque tengas cubrebocas Sí, porque cuando paso todavía... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo está? ¿Tú te consideras guapa? Yo, pasable ¿Por qué pasable? Porque, o sea, no soy muy bonita Ay, definirse pasable está bien feo Nah, siéntanse guapos, amigos Siéntanse guapos Ninguno de ustedes son pasables Todos son guapos hermosos Y preciosos Y fea Dile algo a quien tú quieres ¿A quién? Osvaldo, ¿te consideras guapo? A veces ¿Por qué a veces? Cuando me corto el pelo Todo chido, pues Pero cuando no Es cuando Acá, pues Cuando me siento más Más fellón ¿Y si te pones una gorrita, no? ¿También? ¿Cómo te llamas? Uriel Uriel, te consideras Más fellón ¿Qué es guapo tú, vato? Espérate, pendejo Te están grabando No ¿Te consideras guapo? No ¿Por qué no? ¿Estoy guapo? No, pues te estoy preguntando ¿Te consideras o no? ¿Te gustó? No, yo tengo otros gustos, pa Usted sí me gusta ¿Cómo te va? Ebe ¿Eh? Ebe 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 Que culero nombre Ebe Sí Ebe Es que estoy enferma Ah, perdón ¿Tú te consideras guapa? ¿Se llama Ebe Porque está enferma? Más o menos ¿Por qué más o menos? Porque tengo algunas peculiaridades Que se consideran bonitas Pero no todas ¿Y de dónde? Me cae muy bien, Ebe ¿No le sacaste esa gráfica o qué? Sí, ¿cómo que peculiaridades Que tienes? ¿Te imaginas que, no sé Tiene cola de perro? Tiene garras No sé Debajo del cubrebocas Tiene otro ojo No sé, no entiendo ¿Cómo que peculiaridades? ¿Tú te consideras guapa? No, o sea, más o menos Más o menos Sí, es que tengo la autoestima abajo Pero el ego alto Pero es una combinación ¿Eh? ¿O qué? Sí, está Padre Estación peligrosa, ¿no? Sí, es que digo ¿No es lo mismo? No sé ¿Autoestima no es lo mismo que ego? No, no, no Ellas están más bonitas que yo Pero yo soy mejor que ellas ¿Cómo te llamas? Jimena ¡Perro! Mamona, ¿eh? Ella me cayó bien Ella me cayó bien Mamona La tiene clarísima además Eso ya lo pensó antes Eso ya lo tenía pensado De años atrás Jimena ¿Tú te consideras guapa? Claro Soy guapa Y un pendejo Smash ¿Te puedes calmar hijo de tu puta? No estamos jugando a eso Idiota animal asqueroso No estamos jugando a eso Soy guapo Lo sé ¿Eres guapa? Sí Soy guapo Lo sé ¿Por qué te consideras guapa? Porque me gusta como soy Soy guapa O sea Soy guapo Lo sé ¿Así nomás? Sí, no me besas Qué miedo ¿Cómo te llamas tú Paco? Marrocos Marrocos ¿Cómo? Marrocos Marrocos ¿Tú te consideras guapa? Ah, su gorra dice su nombre Así se le pierde Pues no la va a encontrar Pero por lo menos la gente va a decir Dice Saúl Más o menos Porque más o menos Sí, más o menos No, tú de acá Guapo no ¿Cómo te llamas? Vale Vale ¿Tú te consideras guapa? Sí ¿Verdad? Sí Sí, claro Bueno, ¿por qué? Pues no más Porque me lo dicen Y se me sube el ego ¿Tú te la crees? Claro Perdóname mi amor Por ser tan guapo Dayana, ¿tú te consideras guapa? Sí Sí Bueno, dame una explicación ¿Por qué tú dices que sí? Porque ¿Cómo te llamas? ¿Qué pasó? Eh, Nicole Nicole, ¿tú te consideras guapa? Sí, claro, claro ¿Por qué te consideras tú guapa? Porque ¿Cómo se llama usted, joven? Eh, Damián Damián, ¿tú te consideras guapo? Les preguntan y no saben Es que sí, ¿qué respondes a eso? ¿Por qué te consideras guapo? No sé, yo tampoco diría O sea, no sabría por qué Poquito Poquito Poquito, sí ¿Por qué poquito? Pongan modo emotes No me está gustando No 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 Modo emotes, por favor Gracias ¿Tú y no mucho? Pues Un poquito de confianza, pero ¿Cómo te llamas? Leslie Leslie, ¿tú te consideras guapa? Sí Siempre amada Qué asco Qué asco me dieron todos ¿Por qué? Porque siempre me lo dicen Que estoy bien bonita ¿Quién te lo dice? Mis familias Mis abuelitos ¿Tu familia? Mis familias Tiene dos, es infiel Es mi mamá Ian, ¿tú te consideras guapo? A veces O Tiene la familia de papá y de mamá Pero yo prefiero pensar Que tiene dos matrimonios ¿Cambias de cara o cómo? No, pues Hay días que sí Hay días que no A ver Vamos a hacer una cosa Les van a quitar el modo emotes Pero ya O sea, estuvo bien ¿Va? No está chido eso No me gusta ¿Va? Va, perfecto ¿Por qué hay días que sí Y hay días que no? No, pues no sé ¿Tú te consideras guapa? Claro ¿Y segura? Sí ¿Por qué tú te consideras guapa Y por qué estás tan segura? ¿Por qué? Porque sí Uno se tiene que sentir bien Me parece que mamá Mi mamá es muy guapa Dale un consejo a los chavos Que no se sienten guapos Pues siéntanse guapos Véanse al espejo Y digan ¿Cómo se llama usted? ¿Abi? Ese video es muy bueno ¿Abi? ¿Abi tú te consideras guapo? La neta ¿Sí? Soy guapo ¿Verdad que sí? Sí Soy guapo ¿Por qué? ¿Por qué sí? Oh, el video de la vaca que baila es genial Sí, pues tú eres de ahí, va Ni modo que no Pues sí ¿Verdad? A huevo Ni modo que no, ¿no? Sí ¿Sí o no? A huevo Ese, ese, ese ¿Cómo te vas tú? Axel Axel ¿Tú te consideras guapo? Es que la pregunta es difícil Yo creo que está difícil Que la gente responda algo creativo Porque es como ¿Te consideras guapo? Sí ¿Por qué? Pues porque sí, mírame Entonces, como que no hay mucho de qué sacar Sí, tantito Hay que tener autoestima No, pues digo Pues sí, algo, muchito, ¿no? Algo Arriba del promedio ¿Cómo te vas? Un dato curioso No, no era que yo O sea, así era el video Con el filtro de YouTube ¿Qué te llamas? Evelyn Evelyn ¿Tú te consideras guapa? Bonita Bonita ¿Cuál es la diferencia entre guapa y bonita? No sé Creo que es Que eres más fea, bonita No sé Eres más fea, bonita ¿Tú te consideras guapo? Obviamente Obviamente Sí, pues cómo Cuando uno sabe que está guapo No tiene miedo en decirlo Así, estoy guapo Y así Ahora tengo mucha intriga de saber Qué verga dice su collar Soy guapo Y así nomás Así nomás Soy guapo Lo sé ¿Por qué tú crees ¿Por qué crees que hay gente Que no se considera guapo? No, no, pues este Pues no se quiere Dice, ah, no, yo estoy feo Dice, no, yo estoy feo No, no, no Dice, no ¿Tiene que decir no? ¿Me veo al espejo? Se guarda, vergasos y papayas, güey Dale un consejo a la banda Pa' que sienta guapo Reportaje especial desde el ego alto Primero que nada Mírense al espejo Vean, no manches ¿Soy yo? Y ya dice, ay, qué guapo Seguridad Aunque no estés guapo Si estás culero A ver Lo voy a intentar No manches Soy yo ¿Cómo era? Si estás culero Di, ah, qué guapo Que tú mismo te vayas convenciendo Ok Ah, qué guapo No te creo Ay, si eres guapo Va Ya me convencí No, no El primer paso es creértela Ah, el primer paso es creértela Ese, ese, ese ¿Cómo se llama usted? Eh, Miguel Miguel, ¿tú te consideras guapo? Eh, poquito ¿Poquito por qué? Con mi cara ¿Por qué estás guapo? No sé, tengo brackets ¿Cómo te llamas? Kenia Belén ¿Y tú? ¿Qué era? ¿Ustedes se consideran guapos? No Obvio Obvio, Libby A ver, a ver Tú no, ¿por qué no? No, yo sí, como estoy Bueno, estoy bien Pero no me considero ¿Y tú dijiste que sí? Yo sí, obvio Obvio, Libby ¿Por qué sí? Pues en la primaria No, todas me buscaban, eh Todas, eh No creo ¿Tengo una amiga? No, hombre Ahí me buscaba cada rato Pero, pues, por pasar de la vida No se pudo dar nada ¿Es verdad eso? No sé, yo no estuve con él Pablo, ¿tú te consideras guapo? Sí Soy guapo, lo sé Pero ahorita estoy rapado Entonces no Cuando no estás rapado Estoy muy guapo Muchas niñas me chulean mi cabello ¿Qué te decían? Que estaba muy lás y muy chido ¿Y por qué te lo cortaste, pendejo? A la gente le dice que les mama mi cabello Por eso me rapé Una vez me leí una de sexta Y aquí por eso Marisol, ¿tú consideras que estás guapa? Sí, la neta Sí ¿Por qué sí? Porque sí, güey ¿No más? ¿No más? Perdóname mi amor Por ser tan guapo ¿Por qué crees que hay gente que no se considera guapa? Porque no tienen autoestima Y necesitan Dilo, dilo Y son putos todos Pollo No tiene ningún sentido Sí, va Es difícil Te imaginas que lanzan así Y me la pelan Es difícil Es difícil Es difícil, ¿no? La vida es dura ¿Pero más dura? Más dura La escuela Frases que dijo José Frases que José José nunca dijo Alex, vente pa'cá ¿Tú te consideras guapo? Pues claro, yo soy Vente pa'cá De hecho, los de allá Ellos me consideran bien guapo En especial a él ¿Es verdad? ¿Tú te consideras guapa? ¿Dato curioso? ¿Es verdad? El niño de este meme Es noticia ahorita Porque acaba de ganar Un campeonato estatal De fútbol americano Y tiene un futuro Súper prometedor En el mundo del fútbol americano Ahorita Pero cabrón, ¿eh? Cabrón, cabrón, cabrón ¿Tú te consideras guapa? Se... Se... Bueno Sale la noticia El MVP Todo del partido De la final estatal Era él Y luego la gente En internet dijo Oye, se parece al vato Del meme Del niño sacado de onda Y sí es Luego él confirmó Sí es que sí soy ¿Estás guapa? ¿No? ¿Cómo te llamas? Frida Frida, ¿tú te consideras guapa? Es cierto, ¿eh? No es coña Es real, es real, es real ¿Por qué? Lo vi en TikTok También te digo Ay, soy parte del problema Por eso me encanta ¿Por qué? ¿Sí? Me hicieron con amor ¿Ahí estabas tú o qué? Sí Carlos ¿Tú te consideras guapo? Eh, no ¿Por qué no? No sé Estás bien chido Me gustan tus pelos De la cabeza O sea, verga Depende del día ¿Cómo que depende del día? A ver Depende de la estación del año Por ejemplo, un verano Sí, un verano sí Soy guapo Un invierno No Mándale un saludo A quien tú quieras ¿Qué ch**o malo? De la propia 7 Menos mis compas Christopher, ¿te consideras guapo? Curiosito Curiosito ¿Cuántas morritas has tenido tú? Ah, pues por ahí A lo mejor pasan de 10 por ahí ¿Qué su madre? ¡Viejo! Un piropillo, un piropillo Si fueras un pedo Me lo aguantaría para no tirarlo La frase es que Ed Sheeran nunca dijo Yo creo que Ed Sheeran sí pudo decir eso Obviamente en inglés If you are a fart I keep it Because I don't wanna trash you Baby ¿Tú te consideras guapo? Betsy, ¿tú te consideras guapa? Más o menos ¿Por qué más o menos? ¿Por qué? Qué chingón llamarte Betsy Como la de Cars ¿Se acuerdan? Había un Betsy ¿No? ¡Sí! ¡Era la máquina del petróleo! ¡Claro! ¡Wow! 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 ¡Vean! ¡Wow! Amiga, felicidades Te llamas como Betsy ¡Qué chingón, amiga! ¡No mames! ¡Que hay juguetes de Betsy! ¡Wow! ¡Wow! Alfredo ¿Tú te consideras guapo? Leve, leve, dos, tres ¿Sí o no? Leve la nieve Dos, tres, te hace una colita ¡Ajá! ¡Chinga! A ver, ya me han dicho eso Pero es como que a veces sí Y a veces no Pues sí, depende De qué tan peinado esté O así Dale un consejo O de Love Me No, pues Pues bañense a la verga Y ya Y ya Y a la verga Saber que toda esta gente Es el futuro del país Me pone muy feliz Estamos arruinados Hala Hala Más 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 Gracias por ver el video.